Hola, soy Estefanía y soy la cofundadora de FlatFit. FlatFit es una aplicación para alquilar habitaciones y buscar a tu compañero de piso perfecto. Lo interesante de esta plataforma es que hemos desarrollado un algoritmo interno que te dice el porcentaje de compatibilidad con tus futuros compañeros para evitar problemas de la convivencia. Esta idea nace cuando yo me fui a Intercambio a Xangare. Unos pocos días antes de irme me di cuenta que estaba completamente sola, que no sabía dónde iba a vivir, pero sobre todo con quién iba a vivir. Y es aquí cuando me di cuenta que en el mercado es una herramienta que te ponga en contacto con aquellas personas que tienen habitaciones disponibles en tu misma ciudad de destino y con compañeros de piso de que sean afines a tu estilo de vida. Y aquí es cuando decidimos desarrollar esta plataforma junto con mi socio Rubén Cuesta. ¿Cómo funciona FlatFit? Es súper sencillo. Lo primero que nos tienes que decir es si estás buscando un compañero o una habitación o si quieres publicar tu propiedad. Luego nos tienes que decir cuáles son tus preferencias de compañero y luego cómo tú te describes en cuanto a tu personalidad, hábitos, limpieza y normas en la casa. Es aquí cuando nuestro algoritmo calcula el porcentaje de compatibilidad con tus futuros compañeros de piso. Fue desarrollado en España y actualmente tenemos presencia en Barcelona y Madrid. Y recientemente nos hemos expandido a México. Como pueden saber, el vivir en un piso compartido es una norma en Estados Unidos y en Europa y solo es cuestión de tiempo para que Latinoamérica llegue a estos mismos niveles y adopte este nuevo estilo de vida. Y cuando esto suceda, nosotros queremos ser los primeros en el mercado latino. Una vez desarrollada la plataforma, fuimos seleccionados para formar parte del programa de aceleración de Connector en Barcelona. También hemos obtenido varios reconocimientos. Fuimos los ganadores del Startup Games patrocinado por el gobierno británico, el cual nos abrió las puertas a este mercado. Fuimos participantes del Web Summit en Lisboa. Fuimos nominados a Mejor Startup Indie Class of 2020 en Milán. Y por último, fuimos parte de las 10 startups seleccionadas para formar parte del evento más grande de PropTech del Sur de Europa, en Barcelona. La verdad es que ser emprendedor es súper complejo. Realmente tú piensas que el tener una idea es todo, pero a lo largo del tiempo te das cuenta que lo complicado es la ejecución y la estrategia. Y para mí, el ser emprendedor, yo le hago una analogía a una montaña rusa porque tienes momentos súper buenos y otros súper bajos. Y la clave está en tener una buena actitud en estos momentos donde vas de caída, porque es aquí donde te ponen a prueba para ver si realmente estás luchando por lo que quieres. Encuéntranos en Google Play y en App Store con el nombre Flapteed Up y síguenos en nuestras redes sociales en arroba Flapteed Up. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!